Buenas tardes y como siempre bienvenidos al Casino Mediterráneo, donde hoy nos sentimos tremendamente contentos de la obra que hemos colgado en nuestras paredes. Es una obra magnífica, a la cual tenemos que darles sobre todo la bienvenida a Evalisto Aguacín. Señor alcalde, bienvenido a esta, a su casa. Y don Antonio Barajas, al que todos, no sé si conocen, pero el apellido ya adhice prácticamente el cargo que ocupa. Es el director general de aquí del Casino. O sea que todos dependemos de él y hoy voy a ver si me esfuerzo un poco más y lo hago bien, para que él lo tenga en cuenta. Pero bueno, simplemente, el protagonista de Evalisto, al cual de verdad muchísimas gracias y felicitarle por esa magnífica obra que en este momento para nosotros es un orgullo y te puedo garantizar que estamos presumiendo desde el otro día cuando la colgamos y es algo magnífico. Es importante para mí que ustedes lo sepan. Bueno, dicen que detrás de un gran hombre hay una magnífica mujer, que es Vicenta. Vicenta que es la que nos ha marcado el gran derrota. Es la que el otro día... Nos puso firme a todos y no había ángulo en un cuadro que no quedase ni verdad. Pero sí que es verdad que nos hacía todo muy bien y hoy vamos todos a disfrutar de ella. Yo no voy a decir nada más. Señor alcalde, tenemos a la vida aquí presente. Este micrófono es suyo y yo creo que es un lugar que tenemos tantos recuerdos y tantas evidencias en ella que nadie mejor que todos nosotros que hemos estado juntos para poder coger y vivir un momento como este. Y yo conmigo. Bueno, ya me ha presentado Miguel Ángel, soy el alcalde de la Vila. Y es un placer y un honor estar aquí en Alicante, en el presidio mediterráneo, presentando la obra de un artista vilero, ¿no? De una persona que lleva muchos años en la Vila, pintando cuadros, enseñando a niños. Ahora, con casi 60 años, se ha hecho licenciado, sin retenir un solo curso. Evaristo es un pintor autodidacta donde, bueno, allí en la Vila, pues, también tienes su estudio y pasas por allí y ves unos cuadros y ahora los pone en una cafetería y ves unos y ves otros y le digo, señor, el hombre este como ha evolucionado y como sea él mismo, pues, ha ido cambiando su estilo, cambiando sus formas, pero al final, pues, bueno, la obra que hay aquí dice mucho de su talento y yo no puedo estar más orgulloso de decir estas palabras para darle la enhorabuena, felicitarlo y esperar que, como he dicho antes, voy a comprar un cuadro porque cuando tú faltes, tu cuadro valdrá, pues, no sé cuándo valdrá, ¿no? En fin, enhorabuena, Evaristo, y enhorabuena también al presidio mediterráneo. Bueno, yo daros las gracias a todos los que habéis venido a este evento, a amigos, familiares, gracias a mi mujer, Vicenta, a mis hijos, que me han ayudado en todo. Y, por supuesto, señor Baraja, representante del casino, Miguel Ángel, que nos ha ayudado en todo. Y, ¿qué voy a decir de ser un alcalde? Y es feyosa. Le tengo mucho cariño, mucho aprecio, él lo sabe. Y la representación, el representar venir aquí en el casino, para mí es un honor. Gracias. No sé qué deciros, yo puedo hablaros un poquitín de la obra, creo que algunos ya lo sabéis, cuando la conocéis bastante. Y esta obra está, de alguna manera, relacionada y fusionada con el agua, sobre todo como elemento propio de ella, porque, de alguna manera, para mí el agua es algo que fluye, que corre por todos los lugares, todos los océanos, por diferentes ríos, tal, y es un, diríamos que es viajera. Y yo, desde muy joven he sido viajero, y lo he relacionado en mi obra, de alguna manera. Eso es lo que he hecho en mis viajes, me he quedado con alguna imagen, y la he relacionado siempre que tuviese agua. Tuviese agua porque, de una manera, es lo mismo. Es decir, viajes, agua, el agua viaja, viajera, el aviso va a decir, viaja, y trabaja sobre lugares que ha estado en ellos, o que ha vivido largas temporadas, o que ha vivido mucho tiempo. Y nada, agradeceros otra vez a todos, los presentes, por haber venido a este acto, y que disfrutéis de la obra. Bueno, espero que disfrutéis. Gracias a todos. Bueno, llegado a este momento es cuando siempre nos queda un minuto para empezar a brindar, pero tenemos que tener cuidado porque, si nos fijamos, no hay un solo cuadro donde no podamos navegar. Agua por todos los sitios. Así que vamos a brindar por este éxito de Batista. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.